En este momento nosotros en nuestra institución no tenemos casos en estudio. De todas formas es un instituto cardiovascular, lo sospechamos siempre. Yo como infectólogo, cualquier caso febril que consulte con nosotros, uno lo sospecha. Pero en este momento nosotros en el instituto no tenemos ninguno. Siempre obviamente que nuestra zona es endémica, el vector del virus del dengue, que es el mosquito, está en nuestra zona. Salud Pública ha tomado medidas para prevenir sobre todo esta infección, que en realidad el dengue no tiene un tratamiento específico. Pero una vez que se produce la enfermedad uno da soporte al paciente, pero lo más importante son las medidas de prevención que se están haciendo a través del Ministerio de Salud. Pero bueno, nosotros acá en la institución todavía no hemos tenido ningún caso. ¿De qué manera podríamos prevenir algún caso de dengue? Bueno, como les decía, el dengue es un virus, no es un mosquito, sino que es un virus que tiene la característica que es transmitido a través de artrópodos. En este caso el mosquito que es el Aedes aegypti y algunos otros géneros más también lo transmiten. Entonces una de las principales cosas que uno se puede hacer para prevenir es prevenir el contacto o el contagio con el mosquito. A la vez los pacientes que ya tienen, están enfermos en este momento de dengue, a partir del cuarto o quinto día empiezan con la viremia del dengue, o sea su virus en sangre. Y un poco también el mosquito que no tiene dengue puede picar al paciente que ya está infectado y transmitir a otro paciente que no lo esté. O sea que en realidad hay casos de transmisiones de dengue intranosocomiales. O sea que en realidad en primera instancia sería la lucha contra el mosquito, fumigar, evitar las zonas de agua donde el mosquito pueda poner sus huevos. Y en los casos de los pacientes que ya están infectados, que están en el periodo de la viremia, aislarlos del mosquito para que los mosquitos no infectados sigan contagiando. O sea que ya están infectados, que están en el periodo de la viremia.